En pantalla, el helicóptero de placa de matrícula HK4160, que por supuesto trae a bordo Luis Manuel Díaz. La imagen es el momento de la entrega de Lucho Díaz, quien ya está en libertad. La imagen es el momento de la entrega de Lucho Díaz. En la iglesia católica, en la serranía del Perija. Felipe, pues mire, Mane Díaz descendió del helicóptero con un paso lento, pero apremiante y en buen estado de salud. Allí, en Valledupar, será sometido en unos minutos a sus primeros chequeos. Luego, ya vimos cómo es, después de esos chequeos, estaba dirigiéndose hacia Barrancas, donde lo están esperando. Muy pendientes. Allí están las personas en Barrancas, en el barrio Lleras, donde hemos visto que se han ido concentrando las personas para ese recibimiento nuevamente. ¿Hay fiesta? Viviana tiene más detalles de esta situación que se está produciendo allí tras la liberación en esta mañana de Mane Díaz. Viviana, ¿cuál es el ambiente? Estas son las primeras imágenes que se conocen de don Luis Manuel Díaz en libertad. En este momento, están integrantes de la iglesia católica. Una misión que lideró la ONU y que inició sobre las 9.30 de la mañana, cuando un helicóptero despegó desde Valledupar. Según las coordenadas, habría llegado a una vereda que se llama El Salado, ubicada en la serranía del Perijá, en La Guajira. ...13 días secuestrado y que por fin libera a Móvilo... El grupo armado ELN, quien tenía secuestrado a don Luis desde hace 13 días, lo entregó en libertad a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Iglesia Católica y una delegación internacional de la Cruz Roja. En las primeras imágenes, se ve a integrantes de la Cruz Roja revisando el estado de salud de don Luis, quien viste una gorra negra, un chaleco, café y se le ve en tenis. Posteriormente se conoce esta imagen, donde don Luis está acompañado de Monseñor Francisco Ceballos y del Obispo de Río Hacha, Monseñor Héctor Henao. Sobre las 10.47 de la mañana, el helicóptero que trae en libertad a don Luis llega hasta el aeropuerto de Valledupar. ...que acaba de llegar al aeropuerto de Valledupar. Trae de regreso a la libertad a Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, que acaba de ser liberado. Ya en Valledupar se ve a don Luis bajar del helicóptero acompañado de Monseñor Ceballos y del Obispo Henao, también de la delegación de la ONU que ayudó a coordinar su libertad. Allí es recibido por personal de la policía y otros integrantes de esta misión. Mientras tanto, estas eran las imágenes que se vivían en la casa de don Luis Díaz, en Barrancas. Allí, su hermano Luis Díaz fue uno de los primeros en reaccionar a su liberación. Estoy muy feliz, pero no lo he visto. Y ahí es donde podría yo de pronto mirar esa felicidad que puedo sentir. Acá voy bien. El padre del jugador de fútbol de la Selección Colombia había sido secuestrado por el ELN en la tarde del sábado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira. También había sido secuestrado junto con la madre del jugador, pero ella fue liberada el mismo día. Cuando fue interceptado por cuatro hombres armados que lo secuestraron y que se lo llevaron a un santa mes. Qué alegría estas imágenes. Vamos ahora a Barrancas, en donde en este momento hay júbilo por la liberación del profe Mane Díaz. Se terminan 13 días de angustia, de zozobra para la familia y para todos los habitantes de esta comunidad del barrio Lleras. Luis Fernando, el regocijo es total por la liberación y además por el regreso a casa del profe que se producirá en un momento. Sí, es total el regocijo que se vive, no solamente en la casa de los abuelos paternos del Lucho Díaz, sino en toda Barrancas. En este momento, mire, como ustedes pueden observar, hay muchos periodistas en la puerta esperando alguna reacción de algún familiar de Luis Díaz. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar videos en los que se nota la emoción. El momento en que por primera vez lo ven descender del helicóptero cuando llega a Valledupar, después de 13 días de secuestro, fue muy emocionante. Estaba el padre Luis muy quieto, solamente levantaba su mano agradeciendo a Dios, algunas primas, algunas tías, hermanas, que se emocionaron mucho, lloraron, gritaron, se abrazaron. Fue un momento bastante impactante en el sentido de que habían vivido mucha incertidumbre, no solamente desde el momento del secuestro, sino cuando anunciaron que iba a ser liberado y no se daba la noticia. Sin embargo, hoy el júbilo estalló, no solamente en esta casa, también en Barrancas. Fue necesaria la presencia de fuerza pública, tanto el ejército como policía, para hacer control vial. Puede venir la gente, ha venido, incluso han pasado vehículos con perifoneo, invitando a la gente a venir a recibir a Luis Manuel Díaz, quien muy posiblemente en algunos instantes pueda estar, ser trasladado desde Valledupar hasta su tierra natal, donde él mismo parece que manifestó que quería estar aquí en su tierra, con su familia, con su gente. También la familia ha recibido algunas videollamadas, no de Lucho Díaz, se lo preguntamos, manifiesta que seguramente el jugador está concentrado para un partido que tiene en las próximas horas, pero sí de Roger, el hermano, quien lo acompaña en Inglaterra, y que llorando expresó su felicidad desde muchos kilómetros de distancia. Es algo indescriptible y la gente está feliz, muy feliz aquí en Barrancas, por eso decíamos que puede ser en estos momentos uno de los pueblos más contentos de Colombia, porque la petición de la comunidad, adultos, niños, hombres y mujeres, era siempre que lo liberaran ya. Pues bien, ya se dio la libertad y por supuesto vino la felicidad. Frente a un televisor, ese donde durante 13 días vivieron un verdadero viacrucis, recibieron la noticia. Para nosotros recibir esta noticia hoy y estarlo viendo ya en la televisión, que ya lo liberaron, que ya está con los organismos de control, de verdad que para nosotros es una gran emoción la familia, sé que todos estamos con una alegría inmensa. Ese donde nunca perdieron la fe y donde esperaban conocer sobre la liberación de su ser querido. Fueron muchos días de incertidumbre, de desvelos, de trasnochos, hoy estamos contentos, felices de saber que ya lo vimos a través de la videollamada y está, no como quisiéramos, pero está bien, está vivo. Manny ya es libre de un secuestro que jamás debió ocurrir. Por fin un abrazo, unas cuantas lágrimas y un largo agradecimiento a Dios. Gracias, Padre, un abrazo, un abrazo. En esta casa, la libertad de hijo presente, en una familia que espera que el secuestro jamás vuelva a tocar su puerta. Bueno, mire, paradójicamente horas antes de conocerse la noticia de liberación, ya se sabía que los protocolos estaban dados, que muy posiblemente se iba a dar en la mañana de hoy, pero antes de conocerse, la casa de los abuelos estuvo muy cerrada. Entraba y salían muy pocas personas y siempre con cortinas, con puertas cerradas. Una vez se dio a conocer la noticia de la liberación, se abrieron las puertas, apareció la alegría. Algunas personas, muchos que estaban dentro, pues salieron a expresar su emoción en la sala. Permitieron el arribo hasta el sitio de muchos periodistas que antes había como cierta limitación hasta la terraza. Pues bien, ahora lo permitieron hacer mucho más allá. Estuvieron abiertos al diálogo, a poder contar cosas de lo que estaban viviendo, de la felicidad que estaban viviendo. Se dice que Luis Manuel Díaz, una vez venga, será trasladado a su vivienda, a la vivienda que Lucho Díaz le construyó a los padres, a unas tres cuadras aproximadamente de este lugar. Una fortaleza con muchas paredes, con mucha seguridad, y allí será trasladado. Los familiares se irán seguramente a reunirse, a reencontrarse con Luis Manuel a ese sitio. Es un poco más tranquilo y nos imaginamos que habrá control también de las autoridades en ese sitio, tanto de la policía como ejército. Mientras tanto sigue la felicidad, sigue la alegría. Al fin no sabemos si accedió Luis Manuel a hacerse los requisitos médicos necesarios en los protocolos. Una vez una persona es liberada o es rescatada de un secuestro. Sin embargo, nosotros estuvimos visitando algunos hospitales, centros asistenciales de la región y estaban todos preparados. Desde el hospital Nuestra Señora del Pilar aquí en Barrancas, como el dispensario del batallón cercano, también clínicas en Valledupar, incluso en Barranquilla. Todo estaba preparado para recibir y hacer los primeros exámenes médicos. Sin embargo, ya todo eso quedó atrás, ya viene Luis Manuel rumbo a Barrancas. Esta es la información que tenemos desde esta población en el departamento de La Gojira. Yo regreso con ustedes a estudios.